Durante 2015 el financiamiento anual de la banca comercial del sector primario creció 22.1%, el mayor crecimiento en los últimos seis años. Sin embargo, la calificadora Fitch Ratings destaca que el número de acreditados ha permanecido relativamente estable, pues algunas instituciones han sido selectivas y se han enfocado en acreditados de ese sector con mayor capacidad de endeudamiento. Si bien la cantidad acotada de clientes contrasta con la reforma financiera y su objetivo por incrementar la inclusión de la población del sistema bancario, en ese segmento participan también instituciones financieras no bancarias como líneas de crédito, sofipos, sofomes y cajas populares. Generalmente, brindan sus servicios a clientes más pequeños y amplían la base de acreditados a la que llegan los recursos financieros dirigidos al sector primario. A pesar del riesgo de concentración crediticia inherente, Fitch estima que el impacto potencial de los bancos se concentra en la mayor parte del financiamiento hacia el sector primario estaría relativamente mitigado, ya que en promedio los créditos agrícolas representan menos del 5% de sus carteras de préstamos empresariales. A nivel sistema bancario, los saldos de cartera dentro del segmento prácticamente se han duplicado en los últimos seis años, incluyendo créditos para la agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. Fitch destaca que estos créditos están expuestos a fenómenos fuera del alcance de las entidades como fitosanitarios o climatológicos, particularmente heladas durante el ciclo otoño-invierno, seguidas en el periodo primavera-verano o la temporada de huracanes que abarca ambas etapas agrícolas. No obstante, principalmente los acreditados del segmento que reciben recursos de FIRA y otras entidades de la banca de desarrollo en forma directa o a través de la banca han sofisticado sus coberturas de seguros contra este tipo de riesgos no financieros. La agencia estima que específicamente dentro del sector primario el sistema bancario ha reportado indicadores de cartera vencida bruta a cartera total promedio entre 2.1% y 3.2% durante los últimos seis años. Por ello para 2016, Fitch vislumbra que todavía hay espacio para aumentar el financiamiento del sector agropecuario ya que consistentemente ha representado 8% del valor de mercado de toda la cadena. La calificadora no descarta que sigan observando crecimientos de cartera por encima del 20%, además proyecta que las razones de cartera vencida permanecerán relativamente estables.